El Ayuntamiento de Toluca, encabezado por el profesor Fernando Zamora Morales, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México y a través del programa Familias Sanas Tinacos Limpios, entregó a 100 personas un vale para adquirir un tanque de almacenamiento de agua. En su mayoría, los beneficiados fueron adultos mayores quienes demostraron ser usuarios cumplidos en el pago del servicio de agua durante el 2016 y realizar puntualmente el correspondiente al presente año. Sí, aprovechar que nos va a dar el servicio de instalarlo luego, ¿verdad? Está muy bien eso. Como nosotros hemos cumplido con nuestros pagos, él ha cumplido con nosotros las promesas que nos ha hecho. El caso está de los tinacos. En este acto, el presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora Morales, comentó. Nosotros vamos a llevar al técnico, al ingeniero que hace este trabajo y también vamos a poner los materiales que se requieran. Lo anterior permite que las familias toluqueñas eleven su calidad de vida al contar con un depósito donde se almacene el agua potable de forma higiénica.